Bueno hermanos, como decía el pastor, muchas gracias primeramente por la invitación y también por permitirnos estar con ustedes en esta noche. Para los que no nos conocen, yo soy el pastor Joel Pérez, mi esposa la pastora Elisabeth Pérez. Somos de los Estados Unidos, estamos basados en estos momentos en la parte de Miami, en la Florida. Tenemos una iglesia en Boca Ratón, Florida, en Nueva York, en lo que se llama Long Island. Herman, somos siervos, somos gente que en verdad sabemos que ser pastores no es solamente liderar por mandar, sino liderar por ejemplo y ser siervos primero. ¿Cuántos saben que los pastores son siervos primero? Amén. Porque si hay pastor que no es siervo hermano, algo está mal. Nuestro corazón tiene que siempre estar preso a servirlos a ustedes porque ustedes son los invitados de honor. ¿Cuántos dicen? Amén. Me disculpan desde ahora por mi español, a veces un poquito cortado, soy medio gringo, medio colombiano, a veces peleo entre yo mismo. Nosotros como les dije, somos una iglesia que creemos que en la iglesia no debe estar la política, no debe encontrarse las querellas y los problemas. Que la iglesia debe ser un santuario para que todos puedan entrar y recibir de lo que Dios tiene para ellos. Amén. No para ver quién tiene un vestido mejor, un vestido más lindo, quién ora más alto, quién viene jueves, domingo, sábado, lo que sea. No hermanos, cuando nosotros venimos olvidémonos de todo el mundo que está y quien no está y solamente busquemos la mente de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Grita Amén. Amén. En esta noche quiero entregarle a ustedes lo que Dios me ha entregado y pueden ver que tenemos dos vasijas acá. Y le voy a mover estas vasijas porque quiero que las puedan ver bien. Y la porción de la palabra con la cual quiero hablar con ustedes en esta noche se encuentra en el libro de Mateo y lo vamos a leer en unos momentos. Pero el título de la palabra en sí es Junto al Camino. Quiero hablar con ustedes sobre un tema muy interesante, una parábola que la palabra nos nombra como la parábola del sembrador. Entre la parábola el Señor Jesús empieza a dictarle a la gente que está a su alrededor como viene el sembrador y él pone ciertas semillas en ciertos lugares. Y quiero hablarle a las semillas que han caído junto al camino. Pues porque el Dios que yo sirvo y el Dios que usted sirve es un Dios que ciertamente él puede identificar un problema. Pero nuestro Dios no es como nosotros que durante el momento de identificar un problema queremos poner la culpa. Sino que nuestro Dios es un Dios que arregla problemas. Él los arregla. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es un Dios que mira tu asunto y mi asunto, mira nuestras vidas, mira nuestro pasado y él no dice no lo voy a perdonar porque hizo esto y esto. Sino que él nos mira y dice quiero perdonarlo porque aunque ha hecho esto, mira todo lo que él va a hacer después que yo lo perdono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben el perdón de Dios en esta noche? Levántame la mano si reciben el perdón de Dios. Es importante hermano, usted no se imagina cuántos cristianos no reciben perdón de parte de Dios. ¿Cuántos cristianos vivimos debajo de una nube negra? Y hay tantos problemas en nuestra vida porque pensamos que nosotros no somos dignos del amor de Dios. Y esa es la mentira más grande que se encuentra en la iglesia hoy. Dios nos quiere amar. Dígale a la persona de tu lado, él te ama. No, pero dígalo de verdad hermano, míralos en la cara y dígale, mira, él te ama. Cristo Jesús no solamente habló del amor de él y me perdonan que yo camino mucho, sino que él lo demostró muriendo en una cruz por ti y por mí. Él fue al extremo, siendo padre, entregó su hijo lo único, lo más valioso para tú y por mí, porque nos amó tanto. Y uno dice, pero ¿cómo él nos va a amar si no habíamos nacido? Nuestro Dios no es un Dios que está parado en la época en la cual está. Nuestro Dios es un Dios que está desde el principio y hasta el final. Él es el alfa, él es el omega, él es el todo de todos cuantos dicen amén. Y como nuestro Dios es ese tipo de Dios, lo que sucede es que dentro de su omnipresencia y omnisciencia, él sabe exactamente el camino en que estamos, dónde estuvimos y hacia dónde vamos. Ahora, muchos de nosotros viendo nuestro pasado, nos quedamos en ese lugar de temor, de miedo, de dolor, de pecado, y no podemos salir de ahí, aún estando en el lugar que el sembrador nos ha llamado a estar. ¿Qué quiero decir con eso? Estando en la iglesia solamente no significa que vas a ser salvo. Escúchalo, lo repito. Estando en la iglesia solamente no significa que vamos a ser salvo. Hay muchos buen cristiano que terminan el infierno. No lo digo para asustarlo, lo digo porque la palabra dice que muchos dirán Señor, Señor, y Él dice apartados de mí no os conozco. ¿Por qué? Porque vinieron a la iglesia chévere, dieron sus diezmos, dieron su ofrenda chévere, pero no hubo cambio en su corazón. Y lo que Dios le interesa de parte de nosotros es que haya cambio adentro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabe que cuando adentro cambiamos, afuera resplandece el cambio de adentro. Y cuando afuera resplandece el cambio de adentro, somos felices. Y Dios en verdad se pone contento cuando Él te ve a ti sonreír. Dios quiere que tú sonríes. Él quiere que tú ames. Él quiere que tú estés contento. Él no quiere que tú y yo estemos deprimidos. Él no quiere que tú y yo siempre nos sintamos como que somos fracasos. Él no quiere que tú y yo siempre nos sintamos pesados. Y como que aun cuando venimos a la iglesia y decimos, ay voy a la iglesia porque tú sabes el pastor me espera. Pero no hermano, cuando pensamos en la iglesia, cuando pensamos el jueves, el domingo o cualquier día de la semana, debemos estar ansiosos diciendo, uy, esta noche tengo una cita con mi Señor. Esta noche tengo una oportunidad de estar en su presencia junto con los santos. En esta noche va a haber cambio, pero tenemos que entrar en la casa de Dios con una expectativa. ¿Cuál es tu expectativa hoy? ¿Qué es lo que tú viniste y qué es lo que yo vine a buscar en esta noche? ¿Vinimos solamente a pasar una noche más con nuestro amado? ¿O vinimos a entrar en una relación genuina en esta noche? ¿Cuántos quieren una relación genuina? ¡Aleluya! Aquí vemos un jarro lleno de piedras y un jarro lleno de tierra. Quiero hablarle de esa semilla que no cayó en la buena tierra. Que cayó junto al camino, casi llegó a la iglesia. Esa semilla que el sembrador cargaba y decía Joel, y ese es mi nombre, decía Joel yo te voy a llevar a mi lugar santo. Y ahí yo estaba así Señor te amo tanto, pero de repente salí de ese primer amor. ¿Se acuerdan del primer amor? Cuando primero conocimos a Jesús y era iglesia en la mañana, en la tarde y en la noche. Y le decíamos, ¿por qué no hacemos otro servicio el domingo? ¿Y por qué no hacemos esto? Y hasta en el celular poníamos yo amo a Dios. ¿Se acuerdan? Y nuestro Facebook todo era yo amo a Dios. Y soy cristiano y estábamos alegres. Pero con el tiempo, con las pruebas, con las tribulaciones, como que nos fuimos apartando de ese amor y llegamos a un estado donde nos brincamos de la mano el sembrador. Porque el sembrador no nos tiró junto al camino. Nosotros fuimos los que caímos al lado del camino. Y unos de nosotros caímos al lado, otros caímos entre piedras y otros casi llegamos a la buena tierra y estamos punto a llegar ahí. Y Dios me mandó desde los Estados Unidos para darte ese empuje, para que tú caigas en buena tierra. Escuche bien, pueblo de Dios, porque Dios está buscando que esta iglesia produzca fruto. Como decía el pastor, un fruto dominguero, un fruto de fervor, un fruto de ánimo, un fruto que quiere en verdad tocar las plazas, tocar puertas, anunciar que Cristo sí vive, que Cristo todavía existe, que Él no se ha olvidado de los que están afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Cuántos de nosotros no somos ese fruto o esa semilla junto al camino? Yo sé, hablando por mi persona hermano, yo creo que yo brinqué de la mano el sembrador muchas veces en mi vida. El sembrador venía, yo brincaba, me recogía de nuevo, yo brincaba de nuevo. Hermano, yo era como esas semillas mexicanas. ¿Ustedes han visto esas semillas mexicanas que van brincando? Yo creo que yo era esa semilla mexicana, porque yo entraba a la iglesia, a la casa de Dios, alababa a Dios y salía y de repente me iba a una discoteca. Yo sé que aquí nadie nace eso, ¿cierto? O quizás salía de la iglesia y me tomaba un traguito. Es para que seamos sinceros hermanos. En la iglesia hay pecados, somos llenos de pecadores hermano. Es que hermano, si todos aquí son ecuatorianos, ¿cómo van a decir eso no es una iglesia ecuatoriana? Claro que es una iglesia ecuatoriana. Nos identificamos con el lugar de donde somos. Y todos nosotros tenemos pecados. Cuando la iglesia dice, en la iglesia no pueden irnos los pecadores, al revés. La iglesia es el lugar exacto donde deben ir todos los pecadores. Para eso es que Dios creó la iglesia, para alabarnos, para limpiarnos. Pero entiendan algo hermano, si entramos pecadores, no hemos entrado a esa perfección todavía. Estamos en proceso. Cuando alguien dice, esa iglesia está llena de hipócritas, yo le grito, si es cierto, mentirosos, rateros, ladrones y de todo tipo de cosas. Y si tú te encuentras ahí, venga también a la iglesia. ¿Por qué no? No le podemos cerrar las manos a una persona que quizás está trabado, enfermo o borracho afuera. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese fui yo y quizás también fue usted. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que volver a ese primer amor. Ese primer amor hermanos, en el cual estamos antes de que salimos de la mano de Dios y caímos junto al camino. El junto al camino que en verdad quiero enfocarme es esa semilla que cae en la religión. Ahora voy pa' lo duro. ¿Qué es la religión? La religión hermano es cuando nos enfocamos totalmente en toda la ley y todo lo físico. Que no es mal en un balance con lo espiritual. Pero cuando llegamos a un punto hermano que la ley es el todo de todo y nos olvidamos de el verdadero juez, algo está mal. Cuando nos preocupamos tanto de la creación y nos olvidamos del creador, algo está mal. Y esa es la semilla que Dios me dijo venga a mi pueblo y háblale porque muchos han caído. Y me dice Joel pero han diezmado, Joel pero han ofrendado, Joel han predicado, Joel han cantado, Joel han tocado. Pero su corazón está muy lejos de mí. Y esta palabra no es para que nos sintamos mal, no hermanos. Es para que nos alejamos que Dios en verdad nos ama tanto, que Él mueve montañas, Él mueve lo que sea. Solamente para darnos una oportunidad más para llegar a cuentas con Él. ¿Cuántos le encantan las oportunidades? Mira en la escuela yo me acuerdo si salía un grado malo yo me ponía bien bravo conmigo mismo. Y si una profesora me extendía un crédito extra diciéndome sabes que si tú haces esta tarea te voy a dar más puntos. Yo la hacía. Lo mismo se aplica con Dios. Dios dice que en este noche Él te está dando una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para mejorar el lugar donde te encuentras hoy y donde yo me encuentro hoy. Porque Él dice yo quiero que mi pueblo entienda que el lugar que yo he buscado que ellos estén es dentro de esta tierra buena. Esta tierra dulce, esta tierra que va a producir, esta tierra donde ellos van a poder empezar a ver su fruto. Imagínate que tiremos un poquito de tierra acá. Y tiro la semilla ahí. ¿Qué sucede? Quizás empieza a crecer la fruta un poquito, ¿cierto? Pero la raíz va a pegar piedra y no va a continuar creciendo y se muere. Esa es otra parte de la parábola del sembrador. Caeron entre espinos, la tierra era muy pequeña, empezó a crecer pero no fue a ningún lado. Muchos de nosotros conocimos hermanos que han llegado a ese estado. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para alcanzarlos? O estamos esperando que el pastor los llame, que el pastor haga el seguimiento. Pero pastor, ¿por qué no ha vuelto la hermana? Pastor, dígale, dime tú, ¿por qué no ha vuelto? Es tiempo hermanos y hermanas que nosotros volvamos al primer amor. Ese primer amor te estimula a poder mirar a un hermano en esas condiciones. Y decirle hermano, te amamos, hermano estamos aquí para apoyarte, estamos aquí para levantarte, estamos aquí para lo que sea. Somos una familia, ¿cuántos dicen amén? Esto está perdido dentro de muchas iglesias por todo el mundo hoy día. El amor, el amor, el amor es lo que uno puede dar cuando está en buena tierra. Pero cuando uno cae junto al camino no hay amor. Lo único que hay es, ¿pero qué de yo? Egoísmo. Pero pastor, ¿por qué no me pones a predicar hoy? Pero pastor, ¿por qué yo no puedo tocar hoy? Olvídate de predicar, olvídate de tocar, olvídate de cantar. Solamente a Dios. Solamente exalta a Dios. Cuando tú exaltas a Dios y tú alabas a Dios, Dios te va a ir levantando poquito a poco, poquito a poco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que cuando soy fiel a lo pequeño, en lo mucho me pones. ¿A cuántos dicen amén? Aleluya. Junto al camino. Vamos a ver lo que es una semilla. Una semilla para los que saben, es parte del fruto de los vegetales que contiene el germen, de escucha esto, de una nueva planta. O sea, cada uno de nosotros somos simbolismos de una semilla. Pero no podemos parar en el estado de semilla. Tenemos que entrar en un proceso en el cual vamos de semilla a fruto, de fruto a producir. Dios no te creó una semilla solamente para quedarte en este estado. Él dice yo quiero que tú produzcas un ciento por uno. Y eso suena chévere, ¿no? Uno quiere producir, ¿cuánto le gusta el producto? ¿Amén? ¿Cuánto le gusta la prosperidad? ¿Amén? ¿Amén? Pero para una semilla poder producir un fruto, hay un proceso en el cual la semilla tiene que pasar. Primeramente, la semilla es tirada adentro de la tierra. Después, la tierra cubre la semilla. Y la semilla se encuentra en total oscuridad. Un momento de prueba. Un momento de tribulación. Creo que todos hemos experimentado esos momentos de total oscuridad o soy yo solamente. Momentos en los cuales uno no entiende, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me encuentro en este lugar? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y como buen semilla, podemos decir francamente, señor, sembrador, mira, entienda algo que yo tengo que salir de este lugar porque está muy oscuro y no quiero estar ahí. Y ahí es cuando empezamos a salir de la posición que Dios nos ha enterrado. Pero la verdadera buena semilla lo que hace es que durante la oscuridad medita, ora, ayuna, busca la mente de Dios. Y cuando la semilla se encuentra en ese lugar, después de un tiempo, lo que sucede es que entra el Espíritu Santo de Dios porque solamente Dios puede entender el proceso de la semilla y cómo todo produce. Pero dentro del momento de oscuridad, cuando la semilla ya se acomoda a la tierra, empieza a pasar algo adentro de la semilla. Empieza a quebrarse en dos. La semilla tiene que completamente destruir su casco. Su casco tiene que ser completamente quebrantado. Toda su mentalidad, todo lo que nosotros teníamos como escándalo, como normal, tiene que ser quebrantado, quebrado. No en una forma de condenación, sino una forma de renovación. Lo que Dios dice en ese momento en la vida de la semilla es que está quebrando el velo de la semilla. El velo se empieza a quebrar y lo que produce cuando el velo empieza a quebrarse es que la presencia del Espíritu Santo, o sea, Jesucristo mismo, puede salir de la semilla. Cuando permitimos que Dios quiebre el casco de nuestro pensamiento, de nuestras imaginaciones, de nuestra forma de pensar, de nuestros egoísmos. Lo que empieza a salir de adentro de nosotros es un fruto de paz, un fruto de amor, es Jesucristo en su totalidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que ser quebrado, el velo tiene que ser quebrado, pero aún en ese momento todo rico, la semilla quiebra. Pero mira como Dios no permite un momento de conformidad para la semilla. Porque ahora la semilla después de pasar ese quebrantamiento tiene que empezar a dar raíces. Significa que tenemos que empezar a plantarnos en una iglesia y no correr de iglesia en iglesia, en iglesia para ver cuál pastor viene y cuál pastor no viene y quién predica mejor. No, no, tú sabes y yo sé muy bien cuando Dios nos habla. Nos hacemos muchas veces, discúlpame la expresión, los ojos, pero uno sabe bien cuando Dios le dice aquí es donde yo te quiero. Pero muchos brincamos hermanos, brincamos para acá y brincamos para allá, buscando que nos hablen lo que a nosotros nos guste. Aún en estando en el estado de quebrantamiento, pasando el quebrantamiento y empezando a producir. Por eso es que hay muchos cristianos que tienen un llamado muy lindo, muy grande y nunca, nunca ven su cumplimiento. Porque andan tratando de dar raíz acá y no les gustó, corren para acá. Y tratan allá y no les gustó y corren para acá. Y entonces hay otros que saben bien que pueden crecer y dicen no quiero crecer todavía porque soy muy joven. Soy muy esto, soy muy esto y le damos todas las excusas, amén. ¿Qué sucede? Miren lo interesante, semilla en su definición también significa un motivo, un principio o raíz o propósito. Dentro de nosotros hay un propósito. Pero hermanos vamos a abrir Mateo 13. Abre Mateo 13 conmigo por favor. Estoy leyéndole de la Reina Valera 1960, permítanme servirles en esta noche leyéndolo. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en una barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, en Guayaquil. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Quiero parar ahí. Ya sabemos que estamos hablando de estar junto al camino. Pero el ejemplo que quiero sacar de estos versos es esa parte donde vemos que Jesús había acabado de salir de una casa sirviendo a Dios, haciendo sus predicaciones, manifestando la gloria de Dios. Y el hombre en sí, como humano, estaba cansado. Él se fue a un lugar donde él pensaba que iba a encontrar descanso. Pero sin embargo el poder de Dios fue tan grande sobre él, que la gente escuchó de lo que Jesús había hecho, que querían estar junto a él. Y Jesús no dijo, no, yo estoy muy cansado, no quiero hacerlo hoy. Él dijo, no, no, hagamos esto, acomódense ustedes aquí, yo me voy a acomodar acá para poder servir más a una vez. ¿Por qué le digo esto? Hablo de esto porque es importante que entendamos que Jesús nos dejó el ejemplo exacto de lo que es el proceso de la semilla dar a luz. Jesús nos mostró que la verdadera buena semilla no es una semilla que encuentra comodidad en nada. O sea, siempre está pensando cómo puedo hacer más. Nos encontramos en estos momentos, hermanos, en medio de una generación que su más es menos. ¿Amen o no? Quieren hacer lo mínimo posible. Mira, hermanos, la tragedia que nosotros vemos ahorita en los Estados Unidos. Que la juventud nuestra está brava porque le dieron un presidente nuevo. Y hoy día los maestros de universidades, universidades grandes, le están dando chocolate caliente, le están dando juguetes para que juegan en una esquina. Estoy hablando de gente en sus años 20, 21, 22, porque quieren que ellos se sientan mejor. Hermano, en mis días, cuando nuestros padres nos decían hacer algo y no nos gustaba, ¿qué hacíamos? Lo cogíamos. Mi mamá me decía siempre a mí, no le gusta mi papa, vamos a darle dos tazas. ¿Cuántos también han escuchado eso? Hoy día esta generación en su totalidad, aún en el cristianismo, ha llegado a un nivel donde quiere que todos le sirvan, pero no quieren servir. Y Dios está buscando recoger esas semillas que están junto al camino, que en verdad quieren conectarse de nuevo y cambiar la generación en la cual nos encontramos. Yo no sé de ustedes, yo no sé cuántos de ustedes en verdad quieren ser partícipes de este cambio. Porque en esta noche lo que Dios me dijo es, yo quiero que tú vayas y le muestres a ellos cómo determinar cómo y dónde están plantados y cómo pueden ser trasplantados del lugar junto al camino a la buena tierra. Y Él me dijo, si ellos quieren hacer eso, tienen que hacer un pseudo análisis, o sea, tienen que revisar su vida primeramente. Tenemos que coger la oportunidad de mirarnos bien adentro, olvidándonos el que está al lado. Es que vamos a hacer un ejercicio, cerremos los ojos todos. Olvídate de la persona que está a tu lado, completamente olvídate. Despégate aún de la iglesia en este momento, deja que tu mente sea solamente Dios y tú. En tu corazón, yo te pregunto, ¿habrá un lugar en tu vida que se ha caído junto al camino? O quizás hay muchos lugares en tu vida y en mi vida que se han caído junto al camino. Si ese es nuestro caso, en este ejercicio lo que te voy a pedir es que identifiques los lugares, identifiques las características, identifiques los problemas, identifiques las razones. Ahora, ¿qué le digo? Quiero llevarlos una historia muy sencilla y con esto voy a terminar. Había un hombre muy poderoso en las cosas de Dios, que nos dicta la palabra y ese hombre era el rey David. Muchos conocen el rey David, imagínate, era un rey claro, pero era un rey que tenía bastantes problemas. Un rey que cayó en el adulterio, un rey que mató, un rey que tuvo sangre en sus manos, un rey que mintió, un hombre que siendo rey comió el pan que no estaba supuesto a comer. Era realmente un hombre imperfecto, ¿cierto? Este hombre, en una de sus ocasiones de caer, cometió adulterio con una mujer. Después que él cometió este adulterio, la mujer quedó en embarazo. Encima que ella quedó en embarazo, él mandó a matar a su esposo. Después, Dios siendo Dios, levanta un profeta a nombre de Natán. Y Natán llega a David y le dice, David, quiero que me ayudes con una solución. Y él le dice, cuéntame. Había un hombre que tenía muchas ovejas, lindas, grandes, robustas. Y llegó un extranjero y él quería entregarle algo para comer y estoy ya poniéndolo en mis palabras. Y él miró a su wey y dijo, yo no quiero entregar de lo mío. Pero había otro hombre que tenía una ovejita, sola de él, pero la amaba, la acariciaba. Y él dice, ok. Y él dice, y el que tenía muchas, cogió la única que tenía el otro. Y la palabra nos dice que David se levantó y dijo, ¿cómo puede ser esto posible? Ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán, y yo te digo, ese hombre tenía mucho coraje. Porque lo miró al rey David y le dijo, David, ese hombre eres tú. Cuando David cayó en cuenta que él había cometido este error tan grande. La palabra nos dice en el libro de 2 Samuel 12, 16 al 20. Que David inmediatamente salió de su casa y se tiró en tierra. Quiero que entiendan lo que Dios me está diciendo ahorita. David estaba en su casa cómodo, como rey. Y él entendió que tuvo que salir de su comodidad en el momento que el pecado fue reflexionado. Pero él sabía que él todavía no podía entrar en la casa de Dios así. Él sabía que él tenía que cambiar su aspecto, su forma, su todo. Y ahí afuerita de la casa, se tiró en tierra. Y dice la palabra que David empezó a llorar, y a orar, y a ayunar. Y todos sus hombres estaban al lado mirándolo. Y preocupados porque ya habían llegado noticias que el bebé se había muerto. Y dijeron, si este hombre no quería hablar con nosotros cuando no sabía que estaba muerto. Imagínate ahora, ya conocían a David. Ya sabían que David era un hombre con, mira, la paciencia de un cuy. Pequeña. Ríense, hermano, está bien reírse en la casa de Dios. Y David lloraba, y oraba, tirado en tierra, junto al camino. Junto al camino. Y la palabra dice que cuando David miró a los hombres, ellos estaban hablando. Él le dijo, dígame francamente, ¿se ha morido la criatura? Y ellos le dijeron, sí rey David, se murió. Y él se paró, se limpió, se lavó. Y fue a la iglesia. Dice que él volvió a un templo. ¿Hacer qué, pastor? ¿Cómo que después de perder una criatura se va a ir a la iglesia? ¿Cuántos no conocemos y cuántos no hemos corrido de Dios cuando hemos perdido un amado, una amada? Un pariente, una madre, un padre, o lo que sea, un trabajo, un carro, por tonterías. Nos vamos diciendo, padre, es tu culpa. Olvidándonos que la palabra en Juan 10, 10 dice que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y mira a dónde voy. Jesús, Jesús, David se levanta y camina al templo y empieza a alabar a Dios como él solamente sabía. Mira David era un adorador. Vamos a ponernos en pie, cierren sus ojitos conmigo y levantemos nuestras manos. David era un adorador. Un hombre que había acabado de perder su criatura. Entró a la casa de Dios y dijo, voy a alabar a Dios. Padre, te voy a adorar. Padre, te voy a exaltar. Padre, te voy a glorificar. Porque aunque he perdido esta criatura, sé que tú no fuiste el que me la quitaste. Sé que tú no fuiste el que la borraste. No Señor, mi pecado, este es un resultado de mi pecado. Y alabó a Dios. ¿Por qué lo llevé a esa historia? Quizás tú y yo nos hemos encontrado en esa posición de David. En esta noche, mi deber para enseñarte cómo trasplantarte de un lugar malo a bueno es sencillo. Es de caminar contigo en este trayecto de corto tiempo. Y decirte primeramente, Dios te dice que necesitas salir de tu comodidad en esta noche. Necesitas salir de ese lugar donde tú piensas que tienes toda la razón. Donde tú piensas que eres víctima. Donde tú piensas que todo el mundo te ha hecho mal. Dios, Jesús, el Espíritu Santo te dice a ti que tienes que volverte incómodo para servirle a Él. Él dice, salgate de esa incomodidad. Mira hermanos, es que vamos a hacer algo físico para demostrarle a Dios nuestra habilidad y nuestro deseo de estar incómodos en su presencia. Vamos a despegarnos de esos asientos espirituales que tenemos detrás de nosotros. Ese asiento que te dice todos los servicios, quédate aquí. ¿Qué van a decir si tú vas a saltar? Estoy buscando gente que en verdad quieren ser trasplantados en esta noche. Aleluya, estoy buscando gente que en verdad están cansados de estar cómodos en el pecado, cómodos en la religión, cómodos en solamente ser la misma persona. Y si esa persona en la cual estoy describiendo yo hoy eres tú. Si te encuentras como el Rey David. Te voy a pedir que salgas de tu casa. Te voy a pedir que salgas de tu casa. Semillas de Dios, llenemos este altar para gloria a Dios. Digámosle si Señor me voy a incomodar. ¿Habrá una persona acá? Quizás una persona que quiera acompañarme como una semilla que ha caído fuera del lugar en muchas ocasiones. ¿Habrá una persona? Si esa eres tú, levante tu manito ahí donde estás. Aleluya, 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 aleluya. Manténgala levantada, manténgala levantada, aleluya, aleluya, aleluya. Habrá una persona que reconoce que tiene que ser trasplantada en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Veo bastantes manos pero estoy buscando más. Él no me mandó hasta acá solamente por un poquito. Él dijo que hay que haber una transformación en el corazón de mi pueblo. Porque quiero llevarlos al segundo nivel. Quiero llevarlos, traerlos en una nueva etapa. Una nueva etapa, una nueva etapa, una nueva etapa, una nueva etapa de bendición. Una nueva etapa de ser levantados. Una nueva etapa de ser revestidos. Dios, todas las manos levantadas. Acompáñame acá al frente. Despéguense de su comodidad. Despéguense de su comodidad. No me dejen acá solo. Aleluya. 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 Amén. Dígale no hay lugar. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! y aquí me amanecer antes de Cristo ¿cuántos en verdad queremos pasar a los pies de Cristo en esta noche? todos los ojos cerrados por favor tus manitos levantadas entremos más profundamente en la presencia de nuestro Hacedor, nuestro Señor entremos en este momento de intimidad como hizo David David fue un hombre muy valoroso en reconocer su pecado y adorar a Dios aún después de una pérdida tan grande y Dios quiere hacer con usted como el hizo con David de levantarte de escala en escala de lugar nuevo en lugar nuevo pero Él me mandó en esta noche para decirte pueblo de Dios que es tiempo de incomodarte es tiempo de incomodarte es tiempo de cambiar cambiar la rutina cambiar de religión a relación es tiempo de amar a Dios no en temor sino amarlo porque Él es el todo de todo tuyo Él es la razón de tu existir amarlo porque reconoce el sacrificio que Él hizo amarlo porque reconoce que Él no tuvo que hacerlo sin embargo lo hizo por ti lo hizo por mí amarlo porque tú te acuerdas de donde Él te sacó del hoyo del hoyo de las drogas del hoyo del alcohol del hoyo de la prostitución en la cual Él te sacó a ti y me ha sacado a mí Él quiere que nos amemos que los amemos que los amemos a Él los amemos a Él lo amemos a Él en espíritu y en verdad en acción en fervor y en determinación hacer un cambio en nuestra vida y contagiar a los que están a nuestro alrededor contagiarlos con ese amor contagiarlo con ese fervor demostrarle que si hay una iglesia donde todavía se sirve a Dios ¿Quieren ser esa iglesia? Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día visite nuestra página de Facebook en facebook.com diagonal nbminy nuestra página de YouTube en youtube.com diagonal nbmichurch también visite nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente por favor visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es nbmichurch y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar Dios lo bendiga en el lugar que nos vemos